Tienes un juego que juega con todo y un mago que juega con uno solo Yo me pasa Arcano, me cansé de fuego, no sé jugar f***, tengo que platicar Lo he vivido con el Dummy Tienen un Warlock que juega con todo y un mago que juega con uno solo Me gusta Arcano, p*** Arcanu, Arcanu Ademas yo entré en pánico y que hacer los dos Spirit Link en su lugar A que yo chulo, a que tu chulo acá no? No Te agarró miedo como viste Ah, todo controlado 4, 3, 2, 1 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 La cosa sacia 4, 3, 2, 1 Rápido, vale Beware Vamos a fuego de alambia Beware 5,4,3 2,1 Beware Que buenos Y el bicho cuando tenga El bicho tiene 1% de vida Vamos a hacer todo Y maten a la asambleadora Al lado que vaya la asambleadora matenla De nuestro lado, dale 5,4,3,2,1 En lugar Si viene un tren con hombre de armas Trata a agregar algo Porfa Si Trata de tanquear a hacer algo al menos Se lo toque Ni el aire No Si Estar gane un tren rápido Ojo Que venga Ojo 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 Sagan de parado 5,4,3,2,1 5,4,3,2,2,1 1 2 1 2 1 2 ¡Vamos! ¡Vamos a la denuncia!! ¡Vamos a hacer! Volvamos, volvamos a agarrarte Van a marcar a la tiradora para entrar rápido ¡Vamos! ¡Ahí esta! Si no pudieras Acá para matar al hombre tiene prepot y no mewar drink C**s Miren, tiro a la defensa Riva los rivos, lo compras, rápido Me paseo mucho Descanté. Me llamo los de una Si te tengo otra vez A suero en el tanque De nada tiene que caer ya No, no, no Ojo, sacate ahí, sacate ahí, sacate ahí, sacate de purpura Viste, los remató ahí, porque se puso al lado, se puso ahí, no sé, se lo miran, güeré Ay, no te manto No, 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 no Ojo, ojo, virleta, ojo, virleta Ojo, virleta, ojo, virleta Ufff Esto es como 200k de bombado Viene el split Lo volto a no agarrar, para no agarrar esta Toda vez que hay diversión se va a pagar lo de luna acuerdeselo de luna hay que moverse rapido momento momento ahi esta detras del tren rapido a la asabladora a la asabladora a la asabladora y el hombre de armas acabe say defensivo nosotros en verde aqui ya a 0 la chacleta muévete tarano matele al hombre de armas lo estoy marcando se lo marco Ese sujetan cuando tuve Leyipo todo lo que tengas Sale el demonado sale el demonado Quien me perde Nooooo Vaso Gonra Sale Gonra Gonra No puede Corranse, corranse, que ríganlo o no Tyra en 5 segundos Dale, 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 dale Tiro Ty, tiro Ty Regalé la fase 3, dale, dale, dale Tienes separado, tenes separado Me chupa un huevo, no me agarran, dale El hombre es porona, mate el loro Buen trabajo Buen trabajo Bien, la concha de mi madre Oro me sale en esta perriga de jueguito Que me tira, las bomberas de No, mira lo que tiraste vos de mierda Oro la puta No me da nada, oro heroico, vamos No, oh El tiro es para mi, tengo No